Miguel Ferreira, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ritter. Uno de los momentos más divertidos para la prensa deportiva es cuando se termina la Liga y de lo que hay que hablar es del baile de fichajes. Entre las realidades y lo que se inventan, al final tenemos de todo. Pero parece ser que lo del Kun Agüero ya no son rumores, ya es noticia. Ha dicho que quiere dejar el Atlético de Madrid. Dice que quiere seguir creciendo como futbolista y ayer anunció en su página web que está dispuesto a abandonar el club y irse a otro equipo más grande para seguir aumentando y luchando por objetivos más grandes. Las palabras del Kun Agüero han provocado muchas especulaciones sobre su destino. Grandes clubes europeos como el Chelsea, el Manchester City o la Juventus de Turín son algunos de los equipos que estarían detrás del argentino. Sin embargo, hay un equipo al que siempre se le vincula con el Kun. Ese es el Real Madrid y es el eterno rival de la afición atlética. El Kun Agüero estuvo ayer por la tarde en el Vicente Calderón para comunicar al club su intención de marcharse. Horas más tarde, el argentino publicó en su web este comunicado oficial que él mismo titulaba La Hora de Partir. El argentino quiere seguir creciendo como futbolista y para eso busca un equipo con metas mayores. Si el Real Madrid quisiera hacerse con los servicios, tendría que pagar la cláusula de rescisión y los impuestos. Por lo tanto, la operación rondaría los 70 millones de euros. Al final lo habéis conseguido. Bueno, lo que sé y lo que sabemos en el club es exactamente lo que publicó ayer en su página web Celcún que quiere marcharse y que quiere salir. Nosotros tenemos un contrato firmado, nosotros no vendemos ni negociamos. Con lo cual creo que ya está todo dicho. El que sí es oficial es el fichaje de José Callejón. Ya lo adelantamos desde Libertad Digital hace unas semanas y ayer lo confirmó el Real Madrid. El motrileño vuelve al equipo al que se formó y estará a las órdenes de José Mourinho. Su fichaje ha costado 5 millones de euros y ha firmado por 5 tantas. Yo muy contento, personalmente, porque es un chaval con el que coincidí en la cantera. Que es un futbolista que ya ha demostrado todas las condiciones que tiene. Ha hecho una temporada de español fantástica, fenomenal. Y bueno, seguro que nos va a venir muy bien, que va a aportar un montón. Y el Real Madrid también trabaja en el apartado de salida. Sergio Canales podría ser uno de los que abandonen el conjunto blanco en los próximos días. El joven jugador cántabro podría estar cerca de fichar por el Villarreal, que pagaría 12 millones de euros. Pero no solo el Real Madrid está preparando la plantilla para la próxima temporada. El Athletic de Bilbao ha presentado su primer refuerzo. Se trata de Ander Herrera, que hasta ahora militaba en el Zaragoza. El conjunto bilbaíno ha pagado 8 millones y medio de euros por el joven jugador. El español también ha fichado al getafense Albín y al argentino Adrián Luna. El getafe, por su parte, se ha hecho con los servicios del esportinguista Diego Castro y el Sevilla ha hecho oficial las contrataciones de Manu del Moral y del alemán Trochowski. Y también hay muchos movimientos entre los entrenadores. Ayer se despidió Miguel Ángel Lotina del Deportivo de la Coruña y el Sevilla está negociando con Marcelo Bielsa para sustituir a Gregorio Manzano. Hay otros que continúan, como por ejemplo Unai Emery en el Valencia. El entrenador del conjunto Che ha llegado a un acuerdo para ampliar su alianza hasta junio de 2012. Lo más curioso de esta noticia es que Emery se convierte en el primer entrenador que inicia su cuarta temporada con el Valencia en los últimos 40 años. Y el FC Barcelona podría cerrar en los próximos días la contratación del lateral izquierdo del Sporting, José Ángel. Pero antes quieren ponerle el broche a la temporada consiguiendo la Liga de Campeones. El sábado juegan la final en Londres contra el Manchester United y se han visto obligados a adelantar el viaje para evitar posibles problemas por la nube de ceniza volcánica. La Expedición Azulgrana viajará esta misma noche, aunque los principales problemas los pueden tener los aficionados que viajen hasta Londres. Creo que a la UEFA no aplaza nunca nada. Al final se va a jugar el sábado. Nosotros intentaremos presentarnos, pero estaría bien evidentemente que se presente la gente y que sería desafortunado esto, jugar una final en que la mitad del campo estuviera vacío porque no han podido viajar. Y por último, hoy se disputa una nueva etapa en el Giro de Italia contra Crono Escalada, en la que Alberto Contador, lógicamente, también parte como favorito. Está hecho a su medida, así que esperemos que el español ya no sentencie, porque ya lo tiene bastante, sino que ya directamente arrase en el Giro de Italia y además presione así a las autoridades que tienen que decidir si va a ir al Tour de Francia. Y además quiere dedicarle la victoria a Xavi Tondo. Pues ojalá que le pueda rendir ese último homenaje al ciclista español que murió, se lo contábamos hace escasamente unas horas, ayer, por un accidente doméstico. Hasta aquí los deportes, vamos a ver qué información del tiempo tenemos que contarles, si es buena o mala.